Hola, bienvenidos al canal, en este video, voy a demostrar la segunda parte del altar de las tormentas, y voy a guardar mis cosas. Tomar mi arco y flechas. Ahora voy a subir de nivel, y mi estadística es, inteligencia a nivel 15, y la estamina a nivel 26. Ahora voy a ir a la zona del altar de las tormentas. Ahora solo sigo adelante como siempre, a encontrar objetos. Primero, voy a ir a la zona del altar de las tormentas. Bueno, a este sujeto le compro flechas para matar más de este. mantarrayas voladoras, y en esta parte del juego, ya no seré mago, porque no tengo la capacidad de derrotar a los enemigos de esta zona, ahora solo regreso al nexo, a equiparme la armadura de caballero, y equiparme el anillo de fuerza. Ahora si procedo con la aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de bajar voy a matar a este hijo de p*** con las flechas, porque es fácil, y no tenemos que matar a estos espectros. Bueno el bastardo se escondió, voy a tener que ir por él. Si no matamos a este necromante, van a aparecer más de estos espectros bastardos. ¡Gracias! 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 Si hijo de p***, estás muerto, ahora en esta parte de la segunda parte del altar de las tormentas se puede farmear muchas almas, tan solo matar a este necromante y sus espectros. Por aquí está el hijo de p*** de p***, que si nos acercamos a él, ese bastardo nos va a empujar a un hoyo. ¡Gracias! 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 Enfrente va a estar el NPC, Sain Turbine, que este solo nos va a enseñar poderosos milagros, y para ayudarlo solo hay que matar al Black Phantom que está ahí. Bueno en ese cuerpo, lo que contiene es la espada Makoto, que en mi opinión, es la mejor espada, ya que su daño es colateral, y provoca una hemorragia inmensa, pero el objeto, se obtiene teniendo la tendencia pura blanca. ¡Gracias! Bueno sigo adelante, a matar al bastardo de patoches. ¡Gracias! ¡Guile, Little Wínate, del sentido! ¡No es un super mal 먹imiento! ¡Que brisa! ¡No es un gran tragedia! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno aquí le voy a dejar, ya que me tarde mucho en esta zona. Bueno esto sería todo, gracias por ver, suscríbete, dale like, y hasta la próxima.